Si en Cristo está el amor de Dios Si en mí está, hay el amor de Dios Si en ti está, hay el amor de Dios Tenemos que ayudar en la obra de Cristo sin condición Pon en el arma y su mano, allá en el corazón Y él se agradará, si tú lo haces con bondad Y él te guiará, entonces que hará Con gran galardón, ay, con su galardón Ay, con su galardón Ay, con su bendición Entonces que hará Ay, con su galardón Ay, con su galardón Ay, con su bendición Tenemos que estar unidos en sus cosas Tenemos que estar unidos en sus cosas Hombro con hombro, todos juntos en sus obras Y allí tendremos en Jesús Nueva victoria Para su gloria Para su gloria Para su gloria Ay, con su galardón Ay, con su galardón Ay, con su bendición Ay, con su galardón 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 Algo grande y un premio muy importante Si lo merecemos, iremos al cielo Por fin le veremos, ya nazareno Si lo merecemos, iremos al cielo Por fin le veremos, ya nazareno Y entonces que harán, ay, con su galardón Ay, con su galardón, ay, con su bendición Y entonces que harán, ay, con su galardón Ay, con su galardón, ay, con su bendición Y entonces que harán, ay, con su galardón Ay, con su galardón, ay, con su bendición Y entonces que harán, ay, con su galardón Con su galardón, ay, con su bendición Y entonces que harán, ay, con su galardón Con su galardón, ay, con su bendición Y entonces que harán, ay, con su galardón Con su galardón, ay, con su galardón Con su galardón, ay, con su galardón Y entonces que harán, ay, con su galardón Ay, con su galardón, ay, con su galardón